¡Buenos días! ¡Buenos días! Me he despertado con un hambre. ¿Y eso? Porque he soñado que desayunaba. Un café enorme, un bol de cereales con fruta y una bandeja de pastelitos... ¿Con miel? ¿Cómo lo has sabido? Porque te conozco. Y de postre tenemos colán de chocolate o bien tarta de manzana casera. Yo estoy bien, gracias. Yo tampoco, gracias. ¿No vas a pedir postre? No, estoy lleno. ¿Pasa algo? Nada. Que me extraña que no pidas postre. Sí, seguro que la tarta esa de manzana está riquísima, que sí. Uy, ya lo creo. Está exquisita. ¿Ves? Vale, pues, billetera tú si quieres. Pero es que yo no quiero postre. Pero yo tampoco. Mire, da igual. Traiga la tarta de manzana porque es que luego llego a casa y se me hinche Magdalena. Pero que no quiero postre. Que sí, que sí, que sí. Entonces, el perro cogió un sándwich y le digo yo al perro, pero hombre, no haga eso. Le dije hombre al perro. Es bueno, ¿eh? Me encanta de verdad como lo pasamos cuando estamos juntos, de verdad. Ay, a mí también. Eres súper graciosa. Tú eres súper graciosa. Estás bien, cariño. Estás bien. Un momento, ¿vale? Que me están llamando. Ay, me iba a coger el teléfono y es que no puedo. No, 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 no puede ser. Claro, ahora mismo voy, ahora mismo voy. Mi hermano, que ha tenido un porrazo con el coche y se ha matado. Ay, tú sí que me matas. ¿Te apetece ver una peli? Vale. Elijo yo y traes algo de picar. Vale. Pues me apetece ver una que es un poco antigua, pero tiene pinta de ser interesante. ¿Esta? Sí, como lo has sabido. Porque te conozco. ¿A qué no quería postre? Es que si tú no quieres algo, ¿se lo tendrá que comer? ¿Te apetece algo esta noche? Es que ya quedó... Bueno, porque yo lo sé todo, tío. ¿Por qué hablas a voces y se te oye... Ya casi está, ya casi está. Joder, cuánta pasión, tú. Pues a ver si se te pega algo. Solo queda uno, venga. Eso me dijiste hace tres granos. Hola, cariño. ¿Qué estás leyendo? Estás muy guapa hoy. ¿Qué pasa? Nada. No puedo ser cariñoso contigo. Me encantó tu camiseta. Has quedado con tus amigos precisamente este domingo que sabes que viene mi hermana a visitarnos, ¿a que sí? Un momento, ¿cómo puedes saber eso? O sea, ¿cómo puedes saber todo lo que pienso? Lo del desayuno el otro día, la película de ayer y ahora esto. ¿Por qué te conozco? No, 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 no me vengas con esas. Está bien. En realidad, puedo meterme dentro de tu cabeza y escuchar cada pensamiento que tienes. ¿Qué? Y sé que cuando no miro te gusta olerte los sobacos. ¡Sale de mi cabeza! ¡Bruja! ¿En serio estás pensando en eso? Dale like si te ha gustado y pásate por nuestras redes sociales. Las tienes en la descripción. Te van a gustar. No sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!